Ya no me pinto el bigote, me vale madre que se me miren las canas Mi compa me dio terapia, hoy soy un tigre en la cama Con plasco tres y hasta cuatro y no se me acaban las ganas Si ya llego a los cincuenta, por experiencia les digo Para que el pájaro cante y el rifle sube el tiro Póngale comida nueva, no seas como el armadillo Yo soy un viejo mañoso Escuchen bien más que aprendan Dicen que todo se vale en el amor y en la guerra Para acariciar los dedos, para conquistar la lengua Para acariciar los dedos, para conquistar la lengua